Este es mi feliz, este es mi feliz, este es donde estés, mi amor, mi marido No importa que ya, no vuelvas a dar, como mi amor Deseo que amor, deseo que sepas también, que te amo, que no te olvide, que nunca podré Te extraño, te extraño, deseo que serás muy feliz, que encuentres amor En mi vida, en mi vida, en mi vida, que nunca jamás, nunca te dejaré un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Y a ver en qué göra, que soledad estoy sin ti, lo estoy hektagrando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvidaré Que nunca morré De este adiós Perdóname, amor Por todo el tiempo que te amé Te hice daño Y ahora hay más Mi mamá no De soledad estoy sin ti Lo estoy impagando Que seas infeliz Que seas muy feliz Mientras que yo 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 Pelo que sea Mientras que yo Mientras... Mientras que yo